Aprende a cocinar, comparta Y luego ya coges el otro Y ya estoy Que no es tan fácil como lo dices Ahí tenemos a Álvaro intentando... Es un timbre Sí, sí, sí ¿Cómo es Álvaro? ¿Cómo? Fija, fija, fija Yo lo he fijado Primero fijado Fija Fijo Ahí, pero mira, ¿eh? ¡No está fijo! ¡No está fijo! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Esta vez estamos en Sakura, en Pamplona Para hacer un nuevo vídeo por los 300 suscriptores Y aquí tenemos a Álvaro, Marta y González Que me acompañan en esta expedición A ver qué tal vamos para adentro Estamos ya dentro Y nos van a atender los robots Que nos van a ir trayendo toda la carta Y diciéndoos cómo va el tema de los plazos Y nada Vamos con ello Marta, instruyenos, mira a ver Ahí está Así sería, dale Y así sería Muy bien, Marta, muy bien No ha comido sus en su vida, Julio Y aquí tenemos un surtido Que nos hemos ido pidiendo De diferentes guiozas Y empanadillas varias Que nos la vamos a meter para el cuerpo Vamos a darle Nada, no hay, no existe Vamos a ver Dale, Marta No sé si comas mano, pero Sí, sí, de bocao Tenemos un cielo vao De bocao, González Lo unta Ahí lo tenemos, lo tenemos Puto amo Ay, ay Explosión de sabor, González Eso lo asiente No, eh Bueno He de decir que tanto las guiozas Como estas empanadillas Estaban buenísimas ¿Le doy? Sí No, no No, no Y aquí tenemos uno de los primeros Aquí se mira Delfia Este es el que ha pedido ¿Has pedido uno? Tenemos a Tascua el M30 Cinco minutos más tarde Tenemos atún, salmón, gambas y mi favorito el de anguila Tenéis que pedir el de anguila, buenísimo Luego tenemos aquí de atún picante, salmón, huevas Y otro de salmón, buenísimo Y otro de salmón Vamos a darle ¿Qué nota le das? ¿Qué nota le das? Ago mi Ago mi Marta, ¿cómo dirías que está? Chachi pistachi Al final de cada pizza de sushi Cogemos un poquito De jengibre Y limpiamos el paladar Así, cada sushi que nos vayamos comiendo Estará más bueno Nos hemos pedido guarnición también Kimchi Que es la típica guarnición de Corea Lo tenemos aquí Es la primera vez que lo pruebo ¿Qué tal está? Está muy buena Sorroche triste Y mira Lisa Puedo fijar el fotograma exacto En el que le hiciste trizas el corazón Y ahí Ya hemos terminado con la primera ronda de platos Álvaro, ¿qué te está pareciendo? Muy bueno todo ¿Todo muy bueno? Marta Un 3 Un 3 La puntuación es un 3 Un 3 Pues está bien Pues muy bien Aquí tenemos el yakisoba En el momento lo peor es que es mi experiencia Estas guiozas de verdura Nos molan Pero lo demás Lo demás Lo demás a tupe con ello Todo muy bueno Poyotería aquí, ¿qué tal? Lo he cogido mejor, ¿verdad González? Pollo Pollo, pollo Te estoy en la burana ¿Pollo, pollo? No, es pollo, sí Sí, más ¿Qué vas a comer? Pato Y esto era Inténtatelo, Pato No, no, no Calla, calla, calla Lleva aguacate Lleva palitos de calmelejo Algo con mayonesa Pez Algo con mayonesa Algo con mayonesa Vamos a ver La boa del Cantáurico Vamos a ver, dale Hace el pato Ya verás, además te explota en la boca Marta, ¿en qué ciudad estamos? ¿En qué ciudad estamos? Estoy grabando Este es la bola entera de la gamba Jeje, guay Todo el agua con la gamba Y esto más gamba Mucha gamba Gamba, 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 gamba Gamba, gamba, gamba Es muy grande Marta, te pido en todas Me mostro una estona, por favor Me invito, sento bien Peggy18 Marta, dinos qué nos hemos pedido Nos hemos pedido Unos cuantos de fresa para el postre y luego bien de mango porque a esta gente les gusta mucho entonces tenemos pedido esto, en el interior lleva salmón, aguacate y firael y en el exterior tempura crujiente, mango y tóbico con salsa de base bueno, mucho mango venga procede y aquí procedemos con las últimas piezas de sushi tenemos salmón flammeado y el mango, mucho mango porque os gusta el mango, ¿verdad? venga, dale ¿qué tal? sí, esto está re bueno ¿di pamplona? pamplona, tengo la boca muy grande ¿what? de postre nos hemos traído unos cacharitos de fresita que están ricos de buenos sí, viste pero de algo, Xavi, es tu momento, venga, por favor, con esta música en memoria del último sushi que se quedó y nadie quiso comerse bueno, ya hemos acabado dejadme saber si queréis más vídeos como este compártelo en redes sociales dale a like y suscríbete si aún no lo estás y recordad nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias por ver el video.